hola qué tal amigas bienvenidos a mi canal hoy les voy a mostrar cómo hacer esta bonita puntada yo la hice en una canasta espero les guste vamos a comenzar ok amigas vamos a comenzar a bordar la canasta comenzamos bordando con doble hebra de hilo en tono beige yo voy a utilizar dos colo dos tonos dos colores voy a utilizar un beige y un café vamos a comenzar haciendo líneas juntas en el tono beige y llevo dos líneas tres y cuatro cuatro líneas y vamos a continuar con el tono café haciendo cuatro líneas comenzamos haciendo cuatro líneas con el tono café de la misma forma van a ir juntas tres y cuatro ahora nos vamos del otro lado vamos a hacer lo mismo vamos a ir alternando tono café tono beige volvemos a hacer cuatro líneas 2 dos tres y cuatro con esta ahí están cuatro líneas en tono café avanzamos un poquito y vamos a hacer las líneas con el tono beige y vamos a hacer las líneas en tono beige hacemos la primera recuerden que vamos a ir alternando vamos a ir haciendo cuatro líneas beige cuatro líneas en tono café y así es como vamos a rellenar nuestra canasta para comenzar y después pasar a la siguiente puntada ahí llevamos tres con estas son cuatro nos adelantamos un poco y vamos a hacer las cuatro líneas en tono café así es como vamos a rellenar toda la canasta amigas yo voy a continuar voy a terminar de rellenarla recuerden que son cuatro líneas cafés y cuatro beige con doble hebra de hilo termino de rellenarla y regreso con ustedes para mostrarles la siguiente puntada ok amigas como pueden ver aquí ya está terminada la parte anterior de nuestra puntada ahora vamos a continuar vamos a seguir haciendo rayas ahora en forma horizontal líneas con doble hebra de hilo igual pero solo en tono beige vamos a continuar haciendo líneas en tono beige vamos a volver a hacer cuatro líneas aquí llevamos tres falta una línea ahí están las cuatro líneas vamos a dejar un espacio más o menos el mismo espacio que dejábamos en la parte anterior y continuamos haciendo líneas así volvemos a hacer cuatro líneas tres nos falta una y cuatro así es como vamos a continuar volvemos a agarrar otro medio centímetro hacia abajo y continuamos haciendo líneas hasta rellenar por completo nuestra canasta yo voy a cambiar el hilo voy a terminar de rellenar así nuestra canasta y regreso con ustedes para mostrarles el siguiente paso ok amigas ya que tenemos nuestra canasta así ahora con el tono café vamos a pasar por debajo de las líneas cafeces vamos a comenzar en esta esquina ahora nos vamos a la siguiente vamos a ir arriba abajo nos vamos hacia abajo agarramos ahora brincamos hacia arriba de las líneas beige así nos pasamos al siguiente y agarramos las líneas en tono café pero siempre vamos a ir brincando las líneas en tono beige que hicimos en todo lo ancho de nuestra canasta nos vamos a las siguientes cafés ahora nos vamos arriba abajo volvemos arriba abajo arriba así es como vamos a ir bordando nuestra canasta amigas es una puntada muy fácil de hacer y se hace muy rápido termina uno rapidísimo vamos a unir nuestro hilo a la tela aquí en esta esquina y ahora nos vamos a la siguiente vamos a brincar un poco a ver aquí vamos a pasar nuestro hilo hacer una pequeña puntada para que no se vea feo abajo ahora vamos a continuar pasamos por estas así regresamos aquí nos vamos a las de arriba regresamos como ven es muy fácil de hacer amigas las invito a que se suscriban a mi canal a que le den like a los videos así como también que los compartan para que seamos más en este grupo y pueda yo seguir mostrando los bordados en el canal también espero sus comentarios así es como tenemos que ir bordando amigas así vamos a continuar ese es todo el procedimiento que le vamos a hacer a nuestra canasta en la orilla le pondré puntada de cadeneta y en la parte en esta parte voy a hacerle puntada de ojal en esta parte bueno amigas aquí unimos a la tela y nos vamos a la siguiente volvemos a salir ahí para irnos a la siguiente línea y agarrarnos así de arriba volvemos abajo y así es como vamos a ir haciendo nuestra puntada amigas yo voy a continuar termino de hacer la canasta y regreso con ustedes para mostrarles como quedó al final el bordado ok amigas así es como queda ya terminada nuestra canasta aquí ya está el bordado vean en la orilla le puse puntada de cadeneta y acá arriba puntada de ojal les muestro como queda por atrás no queda sin ningún nudo estas son pequeñas puntadas que hago intermedias entre la tela y el bordado y bueno amigas así es como queda al final ya saben si quieren seguir bordando conmigo aquí en la pantalla están apareciendo más videos esto sería todo por el día de hoy nos vemos en el siguiente video no no ¡Gracias!